Sólo una vez se perdona Jugaste con mi sentimiento Jugaste con mi corazón Hoy nuevamente me engañas Hoy nuevamente me fallas No mereces perdón Hoy nuevamente me engañas Hoy nuevamente me fallas No mereces perdón Te perdoné aquella vez Y hoy comprendí que inútil fue Sólo una vez se perdona Sólo una vez se perdona Una infame traición Sólo una vez se perdona Sólo una vez se perdona Una infame traición Sólo una vez se perdona Sólo una vez se perdona Hoy no encuentro la razón Para que juegues con mi corazón Sólo una vez se perdona Sólo una vez se perdona Porque el engaño y la traición No merecen perdón de Dios Sólo una vez se perdona Sólo una vez se perdona Por ser mala y traicionera Vete y busca a quien te quiera Sólo una vez se perdona Sólo una vez se perdona Me hiciste una Me hiciste una Me hiciste dos Pero una más no te aguanto Yo Sólo una vez se perdona Sólo una vez se perdona Traicionera Los engaños a el amor Los engaños a el amor Sólo una vez se perdona Y como sigas así Te vas a perder Temento Negro Falsioni Falsioni ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé ¿Dónde andará? Salserísimo Willy Salsero Dímelo Solo una vez se perdona Solo una vez se perdona Por serte mala Y engañadora Es que no estás conmigo ahora Solo una vez se perdona Solo una vez se perdona Bandolera Los engaños a el amor Solo una vez se perdona